Yo creo que el papel de los medios de comunicación es sumamente importante porque somos generadores de la opinión, porque depende de ello la idea que la gente se haga sobre nosotros los extranjeros. Desgraciadamente escuchamos en los bares, escuchamos en las afueras las opiniones que tienen las personas erradas sobre nosotros porque una sola gota de agua es como que contamine todo el vaso pero no es justo para muchas personas que venimos a trabajar, que venimos nada más a sacar adelante igual este país a ser personas de bien y creo que no me parece justo que se encapsule a todos en la misma bolsa y también pienso que nosotros somos educadores, que las personas que no tienen conocimiento de esto y que lo que tiene a sus manos es un periódico, es la radio, es la televisión entonces es todo lo que entra sobre ello, es una retroalimentación y creo que la responsabilidad de nosotros como periodistas es sumamente grande porque tenemos la obligación de ser personas objetivas, también respetar los derechos de las personas porque no es justo que por una persona que hace algo malo, porque es que personas malas, delincuentes y de todo, hay en todo el mundo.